¿Esto es que es meñisco o ligamento? Meñisco, meñisco, meñisco. ¿No es ligamento? No, 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 ligamento no, es el meñisco que está roto. ¿Ya conversaste con el doctor Aguayo? Sí, sí conversé con él. No, él me dijo que sí, que había dos opciones, que podía seguir pero se me podía complicar y que lo mejor era que me opera ahora para que pueda tener una recuperación mucho más antes y más rápido y pueda estar un poco, mucho más con confianza, ¿viste? ¿Esto lo ha consultado el hecho de operarse, Michael, con su familia primero, con el cuerpo técnico seguramente, con los dirigentes? No, sí, sí, no, no, no. Obviamente tú sabes que uno siempre primero se debe al club y el club obviamente, claro, ellos están enterados de todo lo que va a pasar porque igualmente mi representante también conversó con ellos, que es Pepe Chamorro, que él fue el que tuvo ese acercamiento con el profesor Almada, que estuvo también con Ceballo Alfaro. Yo creo que todos ellos saben de lo que va a suceder hoy acá en la operación, espero pues que todo salga bien, ¿no? Doctor Aguante dijo qué tiempo estaría fuera de la cancha. La verdad no me ha comunicado eso, pero sí me dijo que va a tratar de ser lo mejor para que esté lo antes posible y pues que todo pueda salir bien hoy, ¿no? Cuando estuvo esa intervención de limpia en esa rodilla, Michael, en América, ¿cuánto tiempo demoró para regresar? En América cuando me limpiaron ahí los veniscos estuve más o menos como un mes, un mes, diez días fuera estuve más o menos hasta que volví ya a la cancha a jugar con pelota. Bien. Hablando un poquito del equipo, ¿qué posibilidades debe ser el equipo? No, yo creo que el equipo siempre ha estado bien, como ustedes saben, el equipo ha estado un equipo unido, peleando, yo sé que a veces dejamos escapar algunos puntos en casa y que por ahí se nos complica un poquito, pero creo que los compañeros están dejando todo como siempre en todos los partidos y pues yo creo que todavía el torneo está peleado porque todavía creo que nadie sabe ni creo que nadie es brujo para saber que los que pasen cinco fechas o si Liga o MLE vaya a ganar las cinco fechas. Yo creo que lo más importante es que Barcelona gane los cinco partidos que faltan y de ahí si toca depender, sí, y si no, esperar los otros resultados porque creo que algún equipo también se va a caer. No creo que estos van a ganar los cinco partidos seguidos, ¿no? La crítica de la prensa, del aficionado, dice que en estos partidos, por ejemplo, han faltado jugadores como Michael Arroyo, como Damián Díaz, que no pueden actuar por diferentes situaciones y que eso como que está sintiendo el equipo en los partidos que ha jugado. Yo creo que, como lo dijo el profesor Almado un día, creo que todos son importantes, todos los jugadores que él tiene en el plantel tienen esa misma importancia y creo que pues ahora por situaciones de lesión que ustedes saben que son muy complicadas en la cual nosotros ahí nos debemos a estos de estar bien para poder dar el 100. Creo que en mi situación yo por la rodilla no puedo dar el 100 porque obviamente ahí me estuviera engañando yo y estuviera engañando al equipo, ¿no? Y creo que en el caso de Damián, ustedes también saben que es un tipo que siempre da el 100, siempre quiere estar ahí y no puede ayudar, pero los chicos que están ahora lo están haciendo muy bien, por eso es un equipo muy competitivo en el cual puede ocupar cualquier cual otra posición, ¿no? A ver, quedan cinco fechas, vas a entrar al quirófano, ¿te deseo ya un feliz año o te veré en la cancha antes que terminar ahí? No sé, canchita, primeramente espero. Yo la verdad soy muy optimista, me gusta siempre que he estado en estas situaciones, siempre me he recuperado antes y espero esta vez no sea ahí la sesión para poderme recuperar muchísimo antes porque estoy con muchísimas ganas de estar otra vez. Si te recuperas, ¿será para la gran final entonces? Presumidamente Dios le escuche, yo creo que lo más importante es la recuperación, pero siempre voy a estar apoyando a mis compañeros desde acá al 100 y si me toca estar bien y si no también siempre va a ser ese apoyo igual hacia mis compañeros. Bueno, y por lo menos contempla la posibilidad de recuperarse a tiempo y estar en la pretemporada que dicen que sería en Uruguay. Primeramente Dios, esperemos que todo esto salga bien primero para el equipo, primero para uno en lo de salud y de ahí la verdad esperemos que el año termine bien para poder estar ahí con el grupo unido. Para este llamado de los partidos amistosos, el profesor Hernán Darío Gómez ha citado a dos jugadores de Barcelona, uno más, por la lesión de Cristian Ramírez, te hablo de Máximo Vanguera, te hablo de Arriaga y de Véder Caicedo, ¿qué les dices a ellos? Bueno, creo que se lo han merecido Véder como Máximo y como Arriaga, ¿no? Yo creo que han sido jugadores que han estado muy regular en el equipo y creo que se lo merecen, creo que tiene que aprovecharlo, Máximo ya es un tipo que sabe muy bien cómo es estar ahí en la selección y creo que lo único que le puedo decir es que es mucho éxito, ¿no? ¿Quiere decirle algo al hinchado? No, que sigan apoyando al equipo, que ellos son el jugador número 12 muy importante que necesitamos en todos los partidos y cuando el Monumental o en cualquier cancha visitante se hace presente la gente de Barcelona, creo que el equipo tiene un empuje más, ¿no? Lo veo, finalmente lo veo tranquilo y confiado en Dios de que todo va a salir bien y que usted siempre ha hecho las cosas con honestidad y con rectitud. No, yo creo que sí, siempre he sido un tipo que me gusta quedarme callado, escuchar y la verdad siempre con mi conciencia tranquila, mi familia sabe que el fútbol es mi vida y pues ahora que me toca estar acá estoy muy confiado en Dios que todo va a salir bien y después hacer lo que más me gusta que jugar fútbol, ¿no? ¿No le dice nada a esos detractores que tantas cosas han dicho y tratando de afectar la imagen de Michael Arroyo? No, yo lo único que digo nomás es que pues arriba hay un Dios, la verdad siempre trato de hablar con mis hijos que ellos ya están grandecitos y obviamente a veces prenden la televisión y escuchan cosas pero de ahí la verdad no quiero hablar de eso, respeto mucho a la gente que da su opinión pero yo siempre estoy confiado en Dios y ustedes saben que siempre yo me he manejado bien.